Hola amigos, esto es por respuestas. En el día les voy a enseñar cómo descargar nuestro Facebook Messenger para computadora Windows 10 o Windows 11. Se los voy a enseñar de una forma fácil, paso a paso y con una metodología muy clara. Por favor, no olvides suscribirse a nuestro canal, darnos un like y dejarnos los comentarios en la sección de abajo. Listo, manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer para nuestro Windows 10 o Windows 11, vamos a ir a la opción del botón de inicio y le vamos a dar clic ahí. Y vamos a buscar la opción, como se la señalo en el recuadro rojo de Microsoft Store. ¿Cuál es la tienda de la cual descargamos cualquier aplicación? Sencillamente le damos un clic ahí. Listo, una vez nos abra la aplicación de Microsoft Store, lo que vamos a ir es a la parte superior donde dice buscar las aplicaciones y le vamos a digitar Messenger. Vamos a digitar Messenger y vamos a ir a la opción que dice Messenger con el símbolo de Facebook Messenger y le vamos a dar un clic ahí. Una vez nos encuentre esta aplicación, lo único que vamos a decir es obtener o instalar. Le vamos a dar en Get. Él nos va a empezar a descargar la aplicación de Messenger a nuestra computadora. Vamos a esperar un par de minutos y empieza a descargarla. Listo, una vez ya nos haya descargado la aplicación, sencillamente le damos Open. Y como podemos observar, ya tenemos sencillamente instalada nuestra aplicación. Lo único que tienes que hacer es hacerle un login o entrar a tu cuenta de Facebook para acceder directamente al Facebook Messenger. ¿Listo? Entonces, sencillamente para anclarla a nuestra barra de tareas, vamos sencillamente sobre el ícono que aparece ahí. Le damos clic derecho y le vamos a decir anclar a la barra de tareas. Ahora, podemos cerrar esto. Y como podemos observar, ya tengo la aplicación de Facebook Messenger acá. Sencillamente la abrimos, le damos los datos para acceder y ya estamos dentro de la aplicación. Bueno amigos, con pura respuesta, espero el video les haya gustado. Es un video muy sencillo. Si te gustó el video, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos un like y dejar los comentarios en la sección de abajo. Nos vemos en una próxima oportunidad.